El asesinato en México de un periodista que había, que estaba denunciando la corrupción y el narcotráfico en Nuevo Laredo y posteriormente la posterior muerte del supuesto homicida dentro de una cárcel, ha desatado una cadena de dudas sobre quién o quiénes están detrás de los crímenes. Hace dos semanas, poco antes de que lo mataran, Raúl Benoit entrevistó al supuesto asesino. Aquí y ahora regresó a Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, para investigar qué ocurrió en estos extraños casos que algunos califican de conspiración, pero otros como una venganza. Cuando Mario Medina llegó a esta entrevista, en su rostro advertimos una sonrisa nerviosa. Lo que me ha pasado es algo muy feo, o sea, las torturas, la acusación, estar aquí, cuando no debo de estar aquí porque yo no hice nada. Es lo que quiero que la gente sepa, que estas cosas pasan. El estadounidense de 22 años había sido arrestado tres semanas antes, acusado del asesinato a sangre fría del periodista Roberto Mora. Yo pensé que eso era así como de película, que pasa en extranjero, así como las películas que pasan de que los estadounidenses están en otro país y lo acusan de algo, y la policía hace cosas que no ve. Mora, director editorial del periódico El Mañana en Nuevo Laredo, México, era vecino de Medina. Fue frente al edificio donde Medina vivía con su pareja, Irán Oliveros, que a Mora le propinaron 26 puñaladas. Medina nos dijo en la última entrevista que concedería que su único crimen fue llamar a la policía y reportar que había visto el cuerpo, y que le sorprendió la reacción de los agentes tan pronto llegaron a tomar su declaración. Empieza a decir cosas así de que, no, es que son gays, así matan los gays. La insinuación que la muerte de Mora fue un crimen pasional entre homosexuales, también indignó a Araceli Carrillo, la esposa del periodista. ¿Qué pensó usted cuando empezaron a decir que su esposo era homosexual? Mucho enojo, mucha rabia. Eso no se vale. Eso no se vale. Yo conocía perfectamente a mi esposo y la familia de mi esposo lo conocía. Eso es ridículo. Sin embargo, al pasar los días, Medina y Oliveros confesaron el crimen, según ellos porque fueron torturados. Yo pensé que ella me iba a morir. En una de esas me están ahogando y les digo, sí, sí, sí fui, para que pararan. Cuando hablamos con su madre, Vivian Medina, hace un mes, ella nos dijo que había visto los moretones con sus propios ojos. Traía muchos golpes, especialmente acá atrás y luego aquí enfrente, traía muchos golpes. Yo garantizo que estos muchachos no fueron lastimados y que las pruebas están ahí. Salvador Arredondo, delegado regional de la Procuraduría del Estado de Tamaulipas en México, es quien estuvo a cargo del interrogatorio de Medina y todavía hace parte de la investigación. Él nos proporcionó la grabación del interrogatorio por orden del entonces procurador Francisco Cayuela. ¿Usted estuvo presente en casi todo el interrogatorio? Yo estuve presente, estuvo su abogado, estuvo el licenciado de derechos humanos, presente en el interrogatorio y ellos voluntariamente hicieron su confesión. En el video que ustedes nos suministraron, nosotros vemos un momento en que el interrogatorio es interrumpido y se llevan a Medina y los interrogadores o el custodio que está al lado de él aparece con otra ropa. ¿Qué pasó? No, mire, el señor Mario Medina en aquel entonces fue a hacer sus necesidades fisiológicas varias veces. ¿Y los custodios se cambiaron de ropa? Quizás, yo no vi el video, la verdad, pero él salió al baño, regresa y pudo haber sido un custodio. Es claro que se ve en el video que el custodio se cambia de ropa, es decir, ¿pasó un día, pasó una noche? No, fueron algunas horas. ¿Qué sucedió con Mario Medina durante ese tiempo? Se pasó a una celda, descansó, en fin. Él dice que fue en ese periodo que lo torturaron. Hay dictámenes médicos que dicen que esas lesiones no coinciden con el tiempo de evolución con lo que argumenta el señor Mario Medina, sino que fueron de ocho días con anterioridad. ¿Usted cree que Mario Medina mató a Roberto Mora? Yo tengo muy claro y estoy muy seguro de que el señor fue quien cometió el homicidio. La teoría inicial de la Procuraduría es que el periodista Mora acosaba a Irán Oliveros y que Medina lo mató en un arranque de celos. Las autoridades luego sostuvieron que Medina habría asesinado a Mora por casualidad, al confundirlo con un supuesto amante de Oliveros. Quien lo hizo, lo hizo o quien lo mandó a hacer, le tenía mucho odio. Araceli Carrillo cree que a su marido lo querían silenciar por sus denuncias contra el narcotráfico. Todas las heridas fueron mortales y para mí eso levanta sospechas. De que sí hay un autor intelectual. Sea quien fuera el asesino de Mora, desde la cárcel donde esperaba ser enjuiciado, Mario Medina le temía a alguien. En varias cartas que le fueron entregadas por la familia a Michael Joder, el cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Medina avisó sobre amenazas que había recibido. En estas cartas el señor Mario Medina describió las condiciones de la tortura, declaró su inocencia de la muerte del señor Mora y dice mucho sobre sus preocupaciones con la seguridad. Es decir que en estas cartas Mario Medina indica que tiene miedo de que lo puedan matar. El temor de Mario Medina a perder su vida se convirtió en una verdad escalofriante. El joven fue golpeado y acuchillado en forma brutal hasta la muerte. Y quien confesó este crimen fue otro prisionero condenado a 40 años de cárcel. Su nombre es Roberto Herrera. ¿Usted confiesa plenamente que fue la persona que mató a Mario Medina? Sí, sí, lamentablemente sí. Es la persona y pues lo siento mucho. Según Herrera lo hizo porque Medina lo acosaba sexualmente. Me molestó, me molestó y pues realmente pues amenazó con un arma. Si no cedía su propósito, él me iba a meter al fierro. Hizo el intento y me asusté y yo también saqué mi arma y nos peleábamos allá por puntazos. Medina recibió 80 apuñaladas. Además, recuerdo que movía mis brazos rápido, guardé un arma y saqué pues otra punta chiquilla que traía y trabajo también y pues le di también con él. ¿Y por qué cambió de arma usted? Por motivo de que la otra ya estaba de resbalosa, de sangre y la puso en el suelo y no saqué la bota. Aunque Medina supuestamente atacó a Herrera, este no sufrió lesiones. Según el nuevo procurador del estado de Tamaulipa, Ramón Durón, hay muchas dudas en esta confesión. Él dice que él es el presunto responsable, pero cuando vemos en la indagatoria que hay una muerte con muchas puñaladas, con puñal punzocortante y punzante, con dos armas distintas y que se encuentran tres armas en el presunto lugar del crimen, esto no nos satisface. ¿Es posible entonces que hayan otros cómplices? La investigación nos lleva a que él no actuó solo. ¿En dónde falló el sistema para que mataran al señor Medina dentro de la cárcel? Es muy difícil para mí como procurador decir dónde falló el sistema. Lo que pasa es que él estaba en una área penitenciaria que ya no es competencia de la Procuraduría. De acuerdo al cónsul de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, esta no es una excusa válida. Es la responsabilidad, la obligación de las autoridades mexicanas para protegerlas. Y en este caso no se logró. Le quisimos preguntar al ex procurador Francisco Cayuela por qué Medina no recibió protección al ser amenazado. Cayuela renunció a su cargo el día después de la muerte de Mario Medina. Y aunque indicó que estaba dispuesto a concedernos una nueva entrevista, finalmente no estuvo disponible. Da la impresión que se ha perdido el control de la ley y la justicia. Yo no comparto la idea de que hay un rompimiento del orden jurídico. Yo lo que creo es que el crimen organizado con la vertiente principal que nos pega acá, que es el del narcotráfico, impacta. Los delitos no son aislados. Araceli Carrillo piensa que hay demasiadas coincidencias entre el crimen de su marido y la muerte de su supuesto asesino Mario Medina. Ambos fueron apuñalados y en los dos casos la justificación fue de crimen pasional. Al señor Medina también lo callaron. Eso fue el primer pensamiento que se me vino. Lo callaron. ¿Por qué? No sé. ¿Alguien le pagó a usted para que matara a Mario Medina? Absolutamente nadie. ¿A usted sabía que Mario Medina estaba preso por haber matado a un periodista? No. ¿Qué sabía de él, de la historia de Mario Medina? De nada. Aunque Herrera aseguró al comienzo de la entrevista que nunca había visto a Medina, después recordó que habían tenido un encuentro casual en un bar hace cinco años. ¿Usted lo recuerda de esa época? En la zona de tolerancia. ¿Y qué hacía Mario Medina en esos bares? Pues pisteaba, nomás tomaba y se iba un homosexual. A Irán Oliveros, la pareja de Mario Medina, un juez le concedió un amparo que no solo le garantiza una celda privada, sino seguridad especial. Él dice que todavía tiene miedo y por esta razón no quiso conceder una nueva entrevista a aquí y ahora. Vivian Medina tampoco quiso volver a hablar con nosotros. Aparentemente, después de la muerte de Mario, ella y su familia han recibido amenazas. Con la muerte de Mario Medina, ¿se sepultó el caso de Roberto Mora? No se sepulta el caso porque hay un coacusado, el expediente, él sigue en el proceso, en el juzgado y nosotros tenemos la averiguación penal abierta y seguimos trabajando. Si antes las cosas estaban turbias, ahora está oscuro. Desde el principio me di cuenta de que con la muerte del señor Medina, las cosas se complican para poder saber exactamente qué ocurrió o qué hay detrás de la muerte de mi esposa. Irán Oliveros, acusado de complicidad en el asesinato del periodista Roberto Mora, espera el inicio de su juicio. Aquí y ahora comprobó que Oliveros permanece en una celda privilegiada donde es custodiado para evitar que sea asesinado. Volvemos.